Ya estamos de regreso en Espacio Ciudadano, tenemos muchos mensajes del auditorio, personas que por supuesto están muy molestas porque prácticamente hemos tenido una semana de intensos bloqueos en calles de la ciudad de Oaxaca y bueno, se preguntan por qué las autoridades no actúan, por qué las autoridades permiten el cierre de tantas vialidades y por qué permiten que cientos y cientos de ciudadanos se vean afectados con estas manifestaciones. Ya basta, ya basta de tanto cierre de calles y carreteras, por favor, actúen, es urgente. Este es un mensaje que nos llega del auditorio, también tenemos otro mensaje en el que se nos señala que habitantes de San Antonio de la Cal, en su mayoría mujeres, están denunciando despotismo, humillaciones y falta de atención médica por parte del personal del centro de salud de esta municipalidad. Por ese motivo, hoy por la mañana tomaron las instalaciones del centro de salud, están exigiendo la destitución inmediata de la doctora Bedalit Juárez Constantino, a quien acusan de dar trato despótico a las personas que acuden a solicitar consulta médica. Y bueno, exponen que el día de ayer, sorpresivamente, esa doctora canceló todas las citas que tenía ya programadas, sin mayor explicación, se encerró en uno de los consultorios con enfermeras y con médicos para tratar asuntos sindicales, sin importarle que gente enferma, gente que requería atención médica urgente, pues se quedara precisamente sin este tipo de atención. Y bueno, estábamos abordando el asunto de Marcela Flores, ella nos expone esta situación lamentable que está viviendo a raíz de la enfermedad que aqueja a su esposo y que lo mantiene prácticamente postrado a una cama, pero aunado a eso, la situación jurídica por la que atraviesa y que también le preocupa sobre Vanera porque ella carece de recursos económicos para cubrir más de 22 mil pesos que tiene pendientes en un adeudo con el Hospital de Alta Especialidad. Y precisamente en este tema también nos acompaña el señor Isabel García. Isabel García, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Gracias por permitirme llegar hasta este lugar. Usted es padre de Isaías y es suegro de la joven Marcela. Por favor, platíquenos, ¿ya tenían ustedes conocimiento? ¿Sabían por qué situación estaba atravesando su hijo y que finalmente lo lleva a estas condiciones en las que se encuentra hoy? Bueno, pues nosotros, mi esposa y yo venimos de Puebla. Bueno, nosotros ya cuando nos dijeron que estaba enfermo, venimos y ya lo encontramos ahí en el hospital. Yo lo único que ahorita les podría decir es que las personas responsables del hospital que tengan un poquito de más atención porque hay un poquito de descontrol por parte de las trabajadoras sociales. Pues lo traen ahora sí que de aquí para allá y no le dicen con exactitud. Yo le decía a una enfermera, le digo, oiga, le digo, ¿por qué hacen esto? Me dice, ¿y usted qué sabe? Le digo, mire, yo he estado en dos hospitales de gobierno y he visto el control que tienen, tanto adentro como afuera. Yo estuve con él, precisamente con mi hijo que ahorita se me enfermó, estuve en el hospital del Niño Poblano, allá en Puebla. Digo, nosotros no necesitamos decir absolutamente nada. Al contrario, se ve el control que hay ahí en el hospital porque todos los responsables están viendo qué es lo que les hace falta, las enfermeras que estén haciendo su trabajo bien. ¿Y qué va uno a decirles? Desde ahí se ve que es un control afuera igual. Todavía no había seguro popular, más sin encambio las trabajadoras sociales nos orientó tal y como es y no pasó nada. Estuve con mi esposa en el hospital de la mujer, lo mismo. Todavía le faltaba para este... Todavía no estaba activo el Seguro Popular, más sin encambio la trabajadora social me dijo, dice, mire señor, dice, yo voy a hacer a que usted acuda ante las personas indicadas para que ya le activen el seguro. Y mire qué diferencia. Yo perdí medio día, pero fui con las personas exactas y se arregló. ¿En el caso de su hijo no ha habido esta atención que usted ha recibido en otros hospitales? No, no, eso es lo que yo veo de aquí, el descontrol que tienen por parte de las trabajadoras sociales. Aquí no los dieron de alta el 21 de noviembre, no los dieron de alta como a las 10 de la mañana. Entonces ya nos habían dicho que podíamos hacer un convenio para que nos los dieran así porque no teníamos la posibilidad de pagar. Entonces fuimos con trabajo social. Nos dijo, no, dice, yo no sé de eso, pregúntenle a la cajera. Vamos con la cajera, dice, no, no sé, pregunten a trabajo social. Regresamos con trabajo social. No, vayan a ver de ese lado porque nosotros no sabemos de ese. Vamos a donde nos mandan y nadie sabe. Hasta que en la noche nos dijeron unos doctores cómo nos podían ayudar para que los sacáramos. Porque los de trabajo social, la cajera nos decía que necesitábamos unos 15 mil, necesitábamos dejar unos 15 mil para que lo pudiéramos sacar y poder firmar el pagaré. Le digo, no tengo ese dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Que fuera yo a conseguir prestado. Bueno, consigo prestado. ¿Quién me los iba a prestar? Los intereses. Después, ¿cómo le voy a hacer para acabar de pagar la cuenta del hospital? Más lo que iba yo a pedir, sus intereses, pues no me conviene porque pues nadie me ayuda. Y ya esté, no lo sacamos. Dijimos, pues hay que se quede. Nosotros sí lo queremos sacar, pero ellos no nos ayudan. Nos exigen pagar esa cuenta cuando no tenemos de dónde agarrar dinero. Lo dieron de alta a las 10 de la mañana. Él salió hasta las 2 de la mañana. Marcelo, usted, tú y tu esposo, tus hijos cuentan con el Seguro Popular. Sí. No, a pesar de ser derechohabientes de este sistema de salud, ¿no hubo alguna disminución en la cantidad económica que le estaban exigiendo que pagaran en ese momento? Pues nada más lo que nos hizo el descuento del Seguro Popular, porque ya dice que más ya no podían hacer. Le digo, pero pues es que yo no puedo pagar esa cuenta. No tengo dinero. Me dijeron que ya era mi problema. Ellos ya me habían ayudado con lo que ellos podían. ¿Esto quién te lo dijo, Marcelo? Ahí donde están las de trabajo, las del Seguro Popular. Me dijeron que ya no podían, que con lo poco que me habían ayudado era lo único que ellos podían con más. Ya no podían ayudarme. Y este, pues allá anduvimos buscando a ver quién nos ayudaba. Nadie nos quiso ayudar. Hasta mi suegro fue a ver a la secretaria del gobernador y le dijeron que ya no había ingresos, que ya no había para que nos pudieran ayudar. Anduvimos buscando, no queríamos llegar hasta aquí. Anduvimos buscando que alguien nos ayudara. Nadie nos puede ayudar. Pues nuestra única solución es aquí que la gente nos ayude, porque ya viene, ya falta poco para 21 de diciembre, para que yo vaya a liquidar esa cuenta. Y sinceramente no tengo nada, ni para ir a abonar, porque no tengo. Nada más lo poquito que tengo es de lo que la gente me da para la comida de mis hijos, para mi renta, para la terapia de él. Y dinero no tengo para pagar esa cuenta. Qué situación tan terrible por la que está atravesando Marcela y su familia. Esta situación, pues ellos no la tenían previsto. Una enfermedad que se vino a complicar y que hoy mantiene prácticamente inactivo a su esposo. Esta situación la ha dejado prácticamente endeudada a ella, como única responsable de la familia, del sustento de su familia. Y además tiene todavía dos niños pequeños. Vamos a tratar de seguir insistiendo para contactar a los responsables de la Secretaría de Salud y ver de qué manera podemos canalizar a Marcela Flores para que se llegue a una solución a este problema. Marcela, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo obtienes los recursos económicos para poder ayudar a tu familia? Pues ahorita lo poquito que la gente me da, a veces lavo ropa ajena, porque no puedo trabajar tampoco. Tengo tres niños, están chiquitos. Luego él... ¿Y tu esposo requiere que lo estés vigilando constantemente? Sí, sí, no se le puede dejar solo porque pues a veces le agarra tos, se vaya a ahogar o algo y los niños no tengo con quién dejarlos. Pues lo poquito que la gente me va dando con eso, vamos saliendo. ¿Isaías puede hablar? ¿Está consciente? Sí, sí puede hablar, pero no habla muy bien. Pero no puede moverse. No puede moverse. Y señor Guadalupe, ustedes están en la misma situación económica, no hay manera de poder cubrir este adeudo económico. No, nosotros ya agotamos lo poquito que teníamos, porque yo también soy un trabajador, un trabajador eventual. Y a veces se puede ganar algo, a veces no. Entonces lo poquito que había, pues lo acabamos. Por supuesto, señor Isabel, Marcela, les voy a rogar, por favor, que no se aparten, que nos esperen a que podamos hacer contacto con los responsables del área de salud del gobierno del estado. Y a usted, auditorio, invitarlo para que nos llame, para que participe con nosotros. El número telefónico en el estudio, 205-6300. Las cuentas en Twitter, en Facebook, también están disponibles para que nos llame y participe. Marcela, muchísimas gracias por tu presencia en este espacio ciudadano. Guadalupe, ¿puedo lo mismo? Sí, Isabel. Por supuesto. Le puedo, de antemano... Adelante, señor Guadalupe. Si tiene algo que quiera que la gente escuche, que las autoridades se enteren por lo que están pasando, adelante los micrófonos, las cámaras de espacio ciudadano están a su disposición. Sabemos que esta es una situación sumamente difícil para ustedes y por eso, créanme, que estamos haciendo todo lo posible por contactar a los responsables del sector salud para tratar de llegar a solucionar este problema que sabemos que les está preocupando demasiado. Solo quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado voluntariamente. Pues, lo único que les digo, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Guadalupe. Marcela, muchísimas gracias. Por favor, les reitero la invitación. No se despeguen, no se aparten de este foro para que al concluir podamos tener todos los datos de ustedes y poder hacerlos llegar a quien corresponda. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos.